Hola gente, ¿cómo están? Esta semana estamos emocionados los coleccionistas de Barbie porque han anunciado y bueno, ya han puesto a la venta durante algunos días la nueva colección de los Barbie Looks. Estas muñecas que a mí me recuerdan muchísimo a las Barbie Basic que aquí hablamos pues se pusieron, se anunciaron, se pusieron a la venta en Amazon y Estados Unidos ha sido una locura porque todo el mundo las quería pillar yo intenté pillar alguna y solo pillé uno, el chico negro y bueno, se agotaron inmediatamente, las están vendiendo de sobreprecio en Ebay anunciaron que el 16 de junio volverían, en fin, que aquí estamos esperando a ver qué pasa supongo que sí que se venderán, tienen un precio bastante asequible en Estados Unidos costaban 20 dólares, en Europa no sé qué precio tendrán supongo que será algo parecido, pero bueno, lo interesante de esto es que hace mucho tiempo Barbie nos sacaba algo que despertara tanto interés y tanto entusiasmo entre los coleccionistas es una idea bastante buena, son unos muñequitos que se ven bien hay que ver luego tenerlos en mano, a ver lo que es pero bueno, estamos muy emocionados porque ya era hora de que Matez nos dice una alegría que nos entusiasmara a la mayoría entonces, hoy no vamos a hablar de Barbie, hoy vamos a hablar de unas chicas que vienen directamente desde Taiwán vamos a hablar de quien les comenté hace un tiempo de la nueva Susie y vamos a hablar de la nueva Mixie que es de la colección Platinum Journey esta es la Ready to Go vamos a hablar un poquito de ellas bueno, primero vamos a hablar de Susie que viene en esta caja la sacamos y aquí tenemos a la guapa Susie Susie tiene un cuerpo similar a la de Mixie porque saben que es la fábrica J. Toys y miren que bonito tiene una carita así que no son rasgos asiáticos pero bueno, son unos rasgos intermedios es muy guapa y yo cuando vi a Susie me dio mucha alegría porque Susie, a pesar de que esta es la nueva Susie Susie no es nueva en el vecindario de la Fashion Dolls no, 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 no a Susie la conocemos desde 2003 porque Susie, que Susie era esta chica que está aquí y que yo tengo más de una Susie como ven es en la misma carita Susie salió en el año 2003 y entonces Susie fue una creación de R&D Fashion Dolls que era una empresa creo que había creado Rudy Palmateruel el dealer que yo tengo ahora junto a David Wu y ellos crearon una serie de muñecas pero su más conocida fue Susie esta muñequita de Susie como ven esta Susie, esta Susie se parecen en el rostro pero en el cuerpo no porque Susie fue creada con un cuerpo más juvenil el cuerpo es muy interesante porque este cuerpito tiene 14 puntos de articulación o sea que Make to Move no fue un invento de ahora ya teníamos unas cuantas ves Susie era articulada en las manos en los codos, los tobillos en fin, era totalmente articulada y como ya les dije era un cuerpito así como más juvenil y le sentaba muy bien la ropa de Francie la de Tim Skipper la de Jenny esas muñequitas japonesas en fin, esa era la idea entonces Susie se creó durante unos años tuvo bastante aceptación esta es la Riviera Brice otra Susie esta vez es rubia tuvo bastante aceptación y se fabricaron durante unos cuantos años no puedo decirte exactamente hasta qué año porque Susie aunque no siguió fabricando en este formato se siguió fabricando dentro de la línea de Integrity Toys Integrity Toys primero hizo una colaboración con R&D que se llamaba creo que era la Electropop Susie con una edición limitada que solamente se porcía comprar a través de R&D Toys y nada era con el aspecto de esta Susie pero ya tirando con la calidad y el estilo de Integrity Toys y luego dentro de la colección Dynamite Girl el personaje de Susie siguió y entonces salió la Susie les digo el nombre Sweet Freedom Susie de la colección del 2014 y a pesar de que era una muñeca de Integrity Toys seguía siendo el personaje de Susie entonces fue en el 2014 y ahora tenemos a esta nueva Susie ya Susie es toda una mujer ya dejó de usar la ropita de Francie ahora voy a usar la de Barbie ya es curvilínea y bueno dentro de un ratito la vamos a sacar para que la puedan ver en mano y vean que Susie sigue siendo igual de fabulosa pues sí definitivamente Susie ha crecido miren en comparación la nueva Susie con la Susie de principios del año 2000 Susie ha crecido y se ha convertido en este bellezón que está aquí miren que bonito ese primer plano me recuerda muchísimo los carteles esos antiguos de bellezas asiáticas que eran así todas muy pálidas me recuerda mucho mucho eso tiene un peinado también como muy años 40 miren que bonito primer plano y entonces ella lleva este bonito corsé de una tela satinada sus braguitas y quiero enseñaros los zapatos medias que se sujetan y los zapatos definitivamente esto es una muñeca preciosa que supongo que no podría vender en Walmart porque vendría algún padre y pondría el grito en el cielo claro esto es una muñeca pensada para coleccionista adulto pero me hace mucha gracia como como se ha desarrollado Susie que este cuerpo que lleva es el cuerpo de miren que me da la melena negra que es el cuerpo de las Mixi obviamente es la misma calidad del cuerpo de Mixi las mismas articulaciones igual miren las manos con su manicura perfecta y bueno esta es la nueva Susie ya hecha toda una mujer miren que bonita y ahora y ahora le toca el turno a esta nueva Mixi como ya les dije es de la colección Platinum Journey se acuerdan que les enseñé hace unos videos atrás un vestido que era de esta colección pues este es uno de esos personajes y esta es la Mixi ready to go viene en esta caja tan fabulosa bastante durita que se abre de esta manera y adentro tenemos la muñeca adentro tenemos la muñeca que si la quieres mantener dentro de la caja está estupenda porque esta es una caja estupenda como para exhibir dentro está la muñequita y aquí adentro no sé si lo veáis claro y es una chica viajera y entonces incluye una maletita que viene con accesorios esta Mixi tiene un maquillaje yo creo que más elaborado que las Mixis que hemos visto anteriormente a mí me gusta mucho y por ahí he leído que algunos las comparan que se parece un poco a Poppy ahorita vamos a coger una Poppy y la vamos a poner al lado de la Mixi para ver a qué nivel de parecido tiene a mí me da igual a mí me encanta así que otra Mixi para la colección y vamos a sacarla de esta caja porque antes es muy bonita yo no quiero caja yo quiero muñeca y vamos a ver qué trae en la maletita esta sorpresa a Mixi ready to go con un primer plano de la ready to go Mixi miren qué bonito es el maquillaje empezamos a verla en detalle gran melena rubia con bucles el vestido el vestido es todo de flequitos pero miren qué bonita la parte superior que tiene es todo como una tela así como irisente tiene ahí como unos unas bolitas doradas cocidas todo el vestidito de flequitos incluye un bolsito que trae una cadenita y miren qué bonito es el bolsito voy a intentar aquí sujetarlo para que lo veáis que se abre porque tiene un imán que permite abrir y cerrar el bolsito tiene un imán potente este bolsito miren obviamente ya con su pedicura siempre con la pedicura perfecta igual que yo medias de rejillas y miren qué bonito esas botitas con sus perlitas todo en los tonos azules de la muñeca miren qué bonita que la vean en detalle miren el pelo que no quiero vean el pelo por la parte de atrás miren tiene gran abundancia de pelo que pegaba así como una especie como con tupé y con ondas miren qué bonito el vestido en fin que ella es una chica que está ready to go y con esta ready to go incluye esta maleta que está aquí que quiero que la veamos porque tiene estos cierres que se abren así puede abrirla y el interior de la maletita pues también va en los tonos violeta yo pensé que traía algo adentro pero no no trae nada pero bueno se cierra para que ella pueda hacer su viaje y puede ir divina y su certificado de autenticidad que dice que hay 400 muñecas 450 muñecas de estas Missy ready to go y para terminar y para terminar este vídeo hemos colocado a la Missy ready to go junto a una poppy parker para que vean si hay alguna similitud yo creo que la única similitud es la cara de mala leche que tienen las dos porque miren que estas muchachas son muy guapas pero no demuestran mucha simpatía ni mucha alegría así que yo creo que eso es lo más que se parece si os ha gustado este vídeo por favor denle un like si no están suscritos al canal suscríbanse que es gratis y así le avisan cada vez que saco un vídeo y déjenme sus comentarios porque es una de las cosas que más me gusta leer los comentarios y contestarlos así que nada espero que les haya gustado el vídeo espero que sigan entusiasmándose con Missy más de Barbie en los próximos vídeos y hasta luego y hasta luego Gracias.